Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Hoy es un día de conmemoración, es un día de paro, es un día de lucha, pero también es un día para nosotros de profundo regocijo, porque vamos a mostrar en sociedad una obra coral que se llama Nosotros somos ellas, 100 años de historia de mujeres en la Patagonia, que reconstruye algunas historias de vida de las mujeres que poblaron nuestro territorio. Un relato que está escrito desde la perspectiva histórica, que fue mi gran responsabilidad, pero que tiene cuentos cortos a cargo de Mónica de Torrescourt, tiene hermosas poesías a cargo de Julieta Santos, y para completarla, imágenes que hablan por sí solas, que también son textos densos, potentes, luminosos, creados por Natalia Buch y Fernanda Rivera Luque, que es una fotógrafa que reside en Ushuaia. Nosotros no pretendemos contar la verdad, ni contar lo que pasó, sino construir con seriedad y con compromiso y con militancia una versión acerca de lo que pasó, que está escrita a partir de documentos y de fuentes muy diversas, porque es difícil bucear quiénes eran estas mujeres. Hubo que recurrir a cartas, a diarios íntimos, a la prensa, y con todo este registro de fuentes diversas, discutimos mucho y trabajamos durante un año en conjunto para ponernos de acuerdo acerca de qué queríamos decir y cómo queríamos decirlo. Sí, yo siempre digo que yo no soy buena para hablar, pero que las imágenes hablen, básicamente. ¿Te encontraste comprometida, conmovida por todo lo que tuviste que retratar? Totalmente. Bueno, los textos son muy potentes en cuanto a las imágenes, en cuanto a la riqueza de lo que cuentan. Entonces, eso es un material que para mí es fabuloso, como para construir imágenes que, bueno, que digan. Estamos hablando de historias reales, concretas, ¿no? Sí, estamos hablando de historias de mujeres en un recorte temporal que decidimos para el libro entre 1850 y 1950, donde vemos continuidades también, ¿no? Entre esas resistencias, esas violencias, esas luchas de estas mujeres a lo largo de la historia en la Patagonia, que todavía hoy siguen existiendo, se siguen reproduciendo, y eso para nosotras fue un gran desafío, en el caso de Natalia, construir desde imágenes fotográficas, y en el caso de quienes yo participé con poesía, concretamente, y Mónica de Torres-Curt, con ficción, con prosa, las imágenes a través de las palabras también vienen acompañando esta construcción y estos relatos.